En lo que le molestaba al régimen entonces, no es lo que pusiera el periódico Madrid, sino lo que no ponía. En aquellas primeras sesiones, cuando se vio entrar por primera vez a Dolores y Barruri, a Alberti, a Carrillo, a gente que había hecho la guerra, que habían sido protagonistas de la guerra, y las primeras veces que se cruzaban en el pasillo con Fraga, con la gente franquista, etc. Una cosa que después ha estado denostada, pero que entonces fue maravilloso, que era el espíritu del consenso. Dentro de muchos años, lo único que va a quedar, porque entonces ya será una inteligencia puramente visual, será la entrada de Tejero en el Parlamento. Un presidente del gobierno, que se llamaba Adolfo Suárez, que no se tiró al suelo. Y lo que es mucho más ibérico, que arriesgó su vida por proteger y salvar a un amigo. Y el tercer libro, que es el último, que es la historia esta del desfile de ciervos, que me he valido del cuadro que pintó Antonio López, que ha tardado 20 años en pintarlo. Y he imaginado que es el reverso del mito de Dorian Gray. Pues yo veo que este país, políticamente, este país concretamente, pues está desestructurado. Y el tercer libro, que es la historia esta del desfile de ciervos. Y el tercer libro, que es la historia esta del desfile de ciervos.